Hola, muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube. No olvides darle like, suscribirte y compartir. En este video le estoy haciendo un review a la moto Ducati Panigal 911, la cual tiene algunas partes en resina, como lo son los rines, el soporte de la llanta trasera, los frenos de disco. En el manubrio tiene también los frenos y los manubrios, el portaplacas trasero, son impresos en resina, las otras partes son impresas en PLA. Se trató de darle el mayor realismo posible, tiene una capa de laca, la cual la va a ser un poco no tan real. Su tamaño es de 30 centímetros de largo por 4 de ancho. La estructura giratoria es una estructura la cual está elaborada para soportar peso, donde en otro video también la enseño a hacer. Es una estructura giratoria con un motor de microondas reciclado y balines para que pueda resistir figuras pesadas a partir de los 3 kilos. No olvides darle like, suscribirte, compartir, dejarme un comentario en el video que te parece esta moto. Y recuerda que en otro video la enseño a hacer totalmente, donde también te puedo dejar los archivos.